Bienvenidos a Noticias 24 7 Informa, de inmediato pasamos un resumen de notas internacionales para hoy. Francia, Estados Unidos, Inglaterra cerraron sus embajadas en Yemen y han instado a sus ciudadanos a abandonar el país de inmediato por causa del deterioro de las condiciones de seguridad. El mes pasado, rebeldes chiítas sutíes tomaron el control militar de la capital sana y provocaron la caída del presidente aliado de Estados Unidos. Partidos políticos y otras formaciones del país no han reconocido la toma de poder. De otra parte, el presidente Barack Obama adelantó sus planes de retirar las tropas estadounidenses que fueron asignadas en África Occidental para luchar contra el brote de ébola. En la retirada de los militares que trabajan en Liberia y Senegal, solo 100 permanecerán en la zona después del 30 de abril. Estos continuarán colaborando con otras autoridades en la lucha contra el ébola en la región. Y en Italia, hoy se esperaba el veredicto para el capitán enjuiciado por el desastre del crucero Costa Concordia. Francesco Chetino estaba a cargo del crucero cuando se estrelló contra las rocas en enero de 2012 frente a las costas de la isla de Giglio. 32 personas murieron y el capitán fue acusado de ocasionar un desastre marítimo, abandonar el barco y de múltiples casos de homicidio. De resultar culpable enfrentaría una condena de 26 años en prisión. En notas de salud, expertos aseguran que una prueba de aliento podría ayudar a la detención y diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. De acuerdo a una investigación en la que participan la Organización Británica de Parkinson, la Universidad de Cambridge y el Instituto de Tecnología de Israel, la prueba intenta distinguir una serie de productos químicos que exhala una persona con los que se puede identificar esta enfermedad cerebral. Sin embargo, admitieron que en esta etapa el Parkinson solo se detecta en un estado bastante avanzado. De otra parte, la Agencia Espacial Europea lanzó hoy su primer avión experimental espacial en miniatura. La aeronave IXV, que partió desde la Guyana francesa, cuenta con una velocidad hipersónica de más de 4 millas por segundo y servirá para el desarrollo de tecnologías de cohetes reutilizables y módulos de aterrizaje en Marte. Si funciona, Europa no dependerá más de las aeronaves Soyuz rusas para llevar a sus astronautas hasta la Estación Espacial Internacional. Y los nuevos automóviles son vulnerables a los hackers. ISIS irrumpe en la Internet y Washington crea una nueva agencia de defensa cibernética. La información en notas de tecnología. Luego de darse a conocer la información sobre el posible espionaje a través de los Smart TV, un nuevo informe reconoce que los actuales autos inteligentes, que añaden todos los beneficios de un smartphone al tablero, pueden ser accesados por hackers. Los fabricantes admiten que hay fallas de seguridad cibernética para evitar la piratería y las violaciones a la intimidad. Casi todos los autos en el mercado actual cuentan con algún tipo de conexión a Internet, como Wi-Fi, Bluetooth o celular. De otra parte, el motor de búsquedas de Google anunció el bloqueo de los intentos de reclutamiento del Estado Islámico o ISIS en la Internet. El Estado Islámico ha encontrado en Internet terreno fértil para difundir sus mensajes de odio, así como las decapitaciones de supuestos traidores y de los rehenes occidentales. De acuerdo a la información en la ONU, se estima que unos 15.000 extranjeros se han sumado a las filas de ISIS desde el autoproclama del grupo terrorista como califato islámico. Y en la Casa Blanca se anunció la creación de una nueva agencia de inteligencia, el Centro de Integración de Inteligencia contra Amenazas Cibernéticas. La misma tiene la función de proteger y defender a las agencias del país contra ataques en línea a sus sistemas. Se enfocará en aumentar las defensas y difundir información actualizada sobre las amenazas existentes. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticia247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Buenas tardes.